Shalom Haverim, estoy muy emocionado de recibirlos aquí en patreon.com barra Daniel Hinnerman, el nuevo proyecto Patreon de la Comunidad del Torá. Hace tiempo que quería y hace tiempo que le pedía a Yem la oportunidad y la sabiduría correctas para lanzar algo mucho más grande, para lanzar una nueva época, una nueva era de la Comunidad del Torá. Hace mucho que siento el compromiso de poner en libros la Torá que venimos compartiendo hace 16 años y hace mucho que tengo el compromiso íntimo de producir encuentros muchísimo más profundos, muchísimo más hondos, estudiando en tiempo real, trabajando juntos como alrededor de una mesa de modo mucho más amplio que el que lo hemos hecho hasta ahora. Para eso, porque hay que sustentar toda esa idea, para eso hemos creado este Patreon. Hemos tratado de crear una estructura de suscripciones accesibles para todos que nos van a permitir con ayuda de Yem empezar a publicar un nuevo libro basado en todo lo que estamos estudiando hace tantos años, cada tres meses, un nuevo libro en formato impreso y en formato electrónico y en algunos casos especiales también en formato audiolibro. Y junto con eso vamos a poder lanzar nuestro curso taller vivencial en una nueva temporada completamente distinto, habiendo aprendido tanto más a partir de lo ya hecho, una nueva temporada de Desde lo Divino que hay en ti, donde permitiremos a herramientas de Kabbalah estudiar y explicarnos lo que nos quiere enseñar la filosofía de nuestros días, lo que nos enseña la última ciencia de nuestros mismos días también. Va a ser fascinante. Y junto con eso queremos, para englobar cuanto más posible en el esfuerzo, para poder esparcir más luz juntos y contagiarla, vamos a inaugurar también en el contexto de nuestros suscriptores de Patreon, vamos a inaugurar también un encuentro de una vez por mes, el último jueves antes de Rosh Hodesh, antes del inicio del mes hebreo, vamos a organizar un encuentro en Zoom para estudiar acerca del mes, para ponernos en sintonía, para hacer cosas que nos hacen bien el alma y nos enriquecen. Haberim queridos, aquí en Patreon están explicadas siete opciones de suscripción, de acuerdo a que ustedes prefieran libros electrónicos o también quieran libros digitales, libros impresos, dependiendo de qué ustedes quieran o no participar del encuentro semanal y del encuentro mensual, hay varias opciones muy cuidadosamente explicadas. Todas ellas fueron creadas desde el amor y la voluntad de hacer juntos esto, de hacerlo juntos y de triunfar y de desparramar Torah genuina, Torah comprensible, Torah que toca el corazón y que modifica la vida, ponerla a disposición de cuantos más en todos los modos posibles. Haberim queridos, lo estoy viendo acá y en nuestro canal, habrá cada habrá en YouTube y en todos los espacios habituales en las redes sociales para seguir actualizándonos y caminando juntos por el camino sagrado. Gracias y Shalom.